¡Hola! Bienvenidos. En este video te voy a mostrar los estados de México y sus capitales. Cuando nombre cada estado, se va a colorear en color naranja. ¡Empecemos! Aguascalientes. Su capital es Aguascalientes. Baja California. Su capital es Mexicali. Baja California Sur. Su capital es La Paz. Campeche. Su capital es San Francisco de Campeche. Chihuahua. Su capital es Chihuahua. Chiapas. Su capital es Tuxtla Gutiérrez. Coahuila. Su capital es Saltillo. Colima. Su capital es Colima. Durango. Su capital es Victoria de Durango. Guanajuato. Su capital es Guanajuato. Guerrero. Su capital es Chilpancingo de los Bravos. Hidalgo. Su capital es Pachuca de Soto. Jalisco. Su capital es Guadalajara. México. Su capital es Toluca de Lerdo. Michoacán. Su capital es Morelia. Morelos. Su capital es Cuernavaca. Nayarit. Su capital es Tepic. Nuevo León. Su capital es Monterrey. Oaxaca. Su capital es Oaxaca de Juárez. Puebla. Su capital es Puebla de Zaragoza. Querétaro. Su capital es Santiago de Querétaro. Quintana Roo. Su capital es Chetumal. San Luis Potosí. Su capital es San Luis Potosí. Sinaloa. Su capital es Culiacán Rosales. Sonora. Su capital es Hermosillo. Tabasco. Su capital es Villahermosa. Tamaulipas. Su capital es Ciudad Victoria. Tlaxcala. Su capital es Tlaxcala de Zicoténcatl. Veracruz. Su capital es Xalapa Enríquez. Yucatán. Su capital es Mérida. Zacatecas. Su capital es Zacatecas. Además de los 31 estados, también tenemos la Ciudad de México. Es aquí donde residen los poderes federales. Muy bien. Ahora vamos a estudiarlos. Aguascalientes. Aguascalientes. Baja California. Mexicali. Baja California Sur. La Paz. Campeche. Campeche. Chihuahua. Chihuahua. Chiapas. Tuxtla Gutiérrez. Coahuila. Saltillo. Colima. Colima. Durango. Durango. Guanajuato. Guanajuato. Guerrero. Chilpancingo. Hidalgo. Pachuca. Jalisco. Guadalajara. México. Toluca. Michoacán. Morelia. Morelos. Cuernavaca. Nayarit. Tepic. Nuevo León. Monterrey. Oaxaca. Oaxaca. Puebla. Puebla. Querétaro. Querétaro. Quintana Roo. Chetumal. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Sinaloa. Culiacán. Sonora. Hermosillo. Tabasco. Villahermosa. Tamaulipas. Ciudad Victoria. Tlaxcala. Tlaxcala. Veracruz. Jalapa. Yucatán. Mérida. Zacatecas. Zacatecas. Ciudad de México. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.